Bienvenidos herreras y herreros una vez más a la fragua del conejo donde se forjan las historias. Mi nombre es Sanis y hoy vamos a jugar una vez más con las dinámicas del anillo de rol 2. Esta vez vamos a hablar de cosas que hacemos mal los Dungeon Master o los narradores de juego, o director de juego, o como le digas vos en tu idioma, en tu grupo. Si te gusta este video no dejes de pasar por el canal de Piedra Papel de 20 que hizo un video siguiendo la misma temática y está fantástico. Pero bueno, sin nada más que agregar, ¡comencemos! Ser demasiado detallista y tiquismisquis suele atentar contra el fluir de la historia. ¡Cómo me gusta la palabra tiquismisqui, por Dios! Hay momentos donde contar ciertas cosas da color, pero sumergir a los jugadores en un montón de situaciones intrascendentes para darle realismo a la historia no suele llevar a buen puerto. No digo que haya que ser superficial, para nada, pero muchas veces nos perdemos buscando entre tablas de velocidad de viaje y de cuántas horas tiene que dormir y descansar un caballo para estar fresco al día siguiente, o calculando la cantidad de raciones que vamos a consumir en el viaje y en el medio nos damos cuenta de que falta el agua, entonces hay que hacer una misión para ir a buscar agua sin ningún otro objetivo que ese, ir a buscar agua. Bueno, mamita, haces lo que se te cante, sos muy voltera. Que narrado como una aventura puede ser genial, pero si interrumpe la acción de ir a una batalla épica, a la batalla final contra el último enemigo de la aventura, y nos detenemos porque, bueno, tenés que ir de cuerpo porque comiste mucho en la taberna la última vez que estuviste ahí, parar la acción por una situación como esta sin ningún otro matiz, termina generando una situación de aburrimiento y de pesadez, como que la aventura no termina más. Lo mismo pasa cuando un jugador está narrando que entra al bar y deja la escopeta al costado de su cuerpo, y vos, tres sesiones después, con los ojos inyectados en sangre y cara de psicópata, le decís, La tumba de tu partida de rol está en un punto medio entre un atrapante comienzo y un épico final. Son cuatro obras de rol intrascendente, de cosas que no vienen a cuento con la partida, de cosas que no le interesan a nadie, ni siquiera a vos, pero creés que para darle realismo a la historia, tenés que mencionarlas. Ustedes caminan y siguen caminando, y siguen caminando, y... ¿eh? Y luego... El narrador tiene la tarea de arbitrar el juego. Es importante por eso mismo que conozca las reglas, pero no necesariamente que las recuerde todas de memoria. A veces pasa que necesitas una regla particular que no recordás, y en ese caso lo mejor es inventar vos esa regla, siguiendo obviamente una lógica, porque si no, puede pasar que llega la batalla final. Los jugadores acorralan al villano en un puente, combaten incansablemente con el villano, hasta que uno de los protagonistas logra derribarlo de una patada y hacerlo caer. Entonces vos agarrás el manual y... ¡Ay! ¿Dónde está la tabla de daño por caída? ¿Alguien se acuerda cuánto era el daño de caída? ¡Ay! ¡Ay qué dados tengo que tirar! Eso fue rarísimo. Hay que resolver, hermano. Listo. Inventás la regla, calculás un daño que te parezca apropiado, y tirás por eso. Recordá la regla de oro de todos los juegos de rol. El libro de reglas es solo una guía. A veces, y esto es peligroso, los narradores, por ego o por el motivo que sea, terminan creyendo que la historia que ellos están narrando es más importante que las acciones que tienen que tomar el resto de los jugadores. Bueno, no es así. ¡No! El narrador crea el marco donde se va a desarrollar la aventura, pero son los jugadores los importantes para que la trama avance. Si no, en vez de una partida de rol, estás leyendo un cuento. El juego no es tu historia. Narrá y administrá los tiempos como para que cada uno de los jugadores pueda desarrollar la trama de sus personajes sin tener que ser interrumpidos por vos contando anécdotas e historias y detalles que nadie va a terminar escuchando. Si vos disfrutás haciendo eso, cuanto más disfrutan los jugadores interviniendo y proyectando sus decisiones dentro de la historia que vos creaste. Así que dejá los jugadores desarrollarse y narrar las historias que ellos también tengan ganas de narrar. Bien, me alegro de que esté aquí, así podemos compartir esta breve disertación. Ah, cómo no. Y esto, digo, deja de ser un simple monólogo para convertirse en un biólogo. No ser ecuánime es uno de los grandes problemas dentro de las partidas. El narrador que por amiguismo o por lo que fuera termina beneficiando a uno de los jugadores a uno o más dándole ítems, dándole protagonismo dándole facilidades por sobre los demás va a terminar generando un ambiente pesado y tóxico donde los jugadores van a terminar creyendo que sus esfuerzos no valen para nada. Va a terminar generando celos, competencias y no es lo que buscamos para una campaña de rol sana. Si sos narrador, evitá a toda costa tener una actitud así. Eso es mucho muy importante. Y si hablamos de desmotivar a los jugadores Uff, uff, uff que quieras ganarles constantemente es una de las cosas que más los desmotiva. Tiradas de habilidad absurdamente altas enemigos imposibles de vencer PNJs con voluntad a cero que no se dejan engañar ni confundir ni convencer bajo ningún término o daños ridículamente altos hacen que la partida pase a tener una dificultad imposible y genera jugadores miedosos que tratan de no confrontar en ningún momento con vos e ir pisando huevos ahí caminando despacito para en ningún momento tener que enfrentarse a una tirada de dados que no saben pero intuyen que los va a desfavorecer. Y ojo, puede haber partidas que estén planteadas así desde el principio y que los jugadores ya vayan mentalizados en que van a recibir eso. Partidas del terror, por ejemplo, donde se sabe que el enemigo final es tremendamente poderoso o que hay trampas en cada una de las situaciones va a tener a los jugadores atentos y ahí quizás no los frustre porque es eso lo que están yendo a buscar. En cambio, si prometes una partida de aventura y cada tabernero es un dragón disfrazado y cada guardia de la ciudad es imposible de flanquear y todas las puertas son puertas trampas y el tesoro en realidad está en otro lugar genera una sensación de que no hay recompensa por lo que está pasando. A menos de que de eso se trate la partida no podés pretender matar a los jugadores en cada paso que dan y siempre tenés que poner dificultades que los jugadores van a superar fácilmente. Trampas poco escondidas que lo pongan alerta o enemigos fáciles de vencer como lobos o kobold. Por cierto, vayan a ver el video de Kobold vs Goblin no todos los enemigos pueden tener sus características altas y un daño imposible de resistir y que cada confrontación derive en la muerte de alguien. Hay narradores que no narran partidas de rol narran partidas de design of an action. A ver, el hongo es bueno. Si llegaste hasta acá es porque te interesa este video y si te interesa este video seguramente te van a interesar el resto de los videos de la fragua del conejo. Te invito a que dejes un like acá que dejes un comentario y que al mismo tiempo pases por el canal a suscribirte y a ver qué otras cosas te puede ofrecer la fragua del conejo porque seguramente hay otras historias que te van a interesar. De esta forma vas a apoyar el canal y empujar a mejorar el contenido que vamos a traer semana a semana. Y ahora, volviendo a cosas que hacemos mal los DM no importa la partida que sea hay que leer y escribir antes de jugarla. Tenés que tener al menos noción de lo que va a pasar en la aventura e ir repasando mientras narrás. Tenés que tener anotaciones en libretas en cuadernos en tu celular donde sea de qué es lo que va a ir sucediendo en la aventura. Porque incluso para improvisar ¡Uf! Necesitas entender las mecánicas del juego que estás jugando. Si no, vas a trabarte. Y no hay nada peor que un narrador que se traba. Porque cada vez que un narrador se queda en blanco muere un panda bebé. ¡Un panda bebé! Sí, un panda bebé muere en Asia cada vez que un narrador no recuerda cómo continuar su aventura. Cuando uno improvisa improvisa sobre cosas que ya sabe. Sí, ya sé que fue rarísimo lo anterior. Digo, que cuando uno improvisa improvisa sobre cosas que ya sabe. Que ya tiene aprendidas de antes. Nunca improvisa sobre el blanco. Sacar una historia bien hecha de la nada es una habilidad muy difícil. Y no te recomiendo que la practiques en una mesa de rol. No hay nada peor que un narrador que no sabe cómo continuar una aventura y que se toma largos tiempos para ordenar las ideas en su cabeza. Eso mata pandas bebés. Pero lo peor. Lo peor que te puede hacer un narrador cuando estás jugando rol es decidir las acciones por vos. Y no digo un... Che, me parece que tu personaje no haría eso, ¿eh? Fíjate. No, 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 no. Estoy hablando de un... No, tu personaje no va a salvar a esa persona. Le va a pegar un... Porque cuando pasa eso es solamente para darle comodidad al narrador que no inventó otra cosa para la historia que no quiere pensar un camino donde el personaje que él decidió que vos ibas a matar esté vivo. Si pasa algo así te recomiendo que frenes al narrador en ese mismo momento y le digas que vos vas a tomar las decisiones de tu personaje. Reclamarle esto y si él no decide deponer su acción ya te spoileo que no vas a disfrutar la partida en ningún momento. Esto ha sido todo por hoy herreros, herreras. Si conoces a un narrador así recomendale este video y si te parece que los narradores hacemos mal otras cosas te recomiendo que dejes un mensaje acá en la caja de comentarios para que herreros y herreras debatamos qué es lo que nos molesta jugar en las partidas de rol qué es lo que sí nos gusta cuáles son las actitudes de un máster que no deben reproducirse en una mesa sana y saludable. Creo que es lo mismo. Así que sin nada más que decir mi nombre es Sanis y esta es la fragua del conejo donde se forjan las historias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!